¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás, Miguel? 3 de abril se está emitiendo esto. Por supuesto. Aunque lo estemos grabando el 19 de marzo. El 19 de marzo. Voy a enchufar el león. Dale. Sastre y Maldonado. Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. ¿Tú crees que...? Había que decir... No, perdona. No, por favor, dilo. Así es como habla mi madre por teléfono. Lo que pone de los nervios. Es increíble. Cada clic. Vamos a intentar hacer una observación. Y a veces yo lo que hago es decir... Pues me da igual, yo voy tirando. Entonces hablo encima de ella. Pero ella es inasequible al desaliento. Y dice... Vaya, vaya tirando. Hasta que me callo, entonces ella se cae también. Es muy embarazoso cuando pasan las entrevistas en la radio. Tú estás cortando a alguien. Y entonces hay un momento y se le dice... No, pero dígame. Y el otro dice... No, dígame usted. Pero eso es por el retorno. No, no, no. A veces es una conversación normal. Tú quieres interrumpir a un político. Ponte. Persona que hable mucho. ¿Cuál ha sido la mejor entrevista que has hecho en tu vida? Una que digas tú. Dios, me ha quedado esto para ponerlo en marco. Me cago en mi puta madre. Bueno, no sé. Cada día intentas hacer la mejor entrevista. No, ya. Pero ¿cuál ha sido la mejor? ¿De la que yo saliera más contento? Sí. Pues no me acuerdo en este momento. No sé. Tampoco. No hago un ranking. Mira, la gente que hacéis eso... ¿Me entendéis? Hasta... Hasta... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu mejor show? Dime la mejor actuación de Miguel Maldonado. Yo sí. La que hice en Albacete. ¿En qué año? En el 2018. ¿En serio? Como te lo estoy diciendo. Ah. Pero esto no viene a la casa ahora mismo. Decía que a mí lo que me jode es... La gente que repregunta para no responder. Te digo, ¿cuál es la mejor entrevista que has hecho? Y tú me dices, pero de lo mejor que he hecho yo... Y digo, sí, me dices, ah, no lo sé. ¿Para qué repreguntas entonces? Pues para ganar un poquito de tiempo para pensar una respuesta. Por si hay alguna. Estoy abriendo carpetas mientras tú me estás preguntando. Abrir, abrir, buscar, buscar, buscar. Y como no encuentro ninguna que... Ahora cuando acabemos de grabar te diré, ¡ostras! ¿A que hice a...? ¿Te lo estás dejando todo para la escena postcréditos? Entonces, ¿es eso lo que quieres decir? No, no es eso. Aunque, bueno, vamos, dejemos esta incertidumbre en el ambiente para así cebar los créditos. Claro, corramos un estúpido velo, ¿no? Efectivamente. Yo de pequeño decía, corramos un estúpido velo y me creía la polla, la verdad. Decía, soy la persona más ocurrente que ha pisado de esta región de Europa. ¿Hasta qué año lo has dicho eso? Hasta antes de ayer. Que lo dije y dije, esto suena un poco raro ya, ¿no? Digo, yo podría dejar de hacer eso normal. Pero es gracioso. Mira, que ha generado aplausos. Lo que ha generado aplausos no ha sido la fiesta moral en sí, sino el... Ya, tu reflexión previa. La vueltita, la vueltita. Es el metahumor del humor. Lo que te voy a preguntar, antes de que nos interrumpiéramos mutuamente, que es una cosa muy bonita, que nos pase todavía. Estamos todavía en esa primera fase de la relación. No. ¿Ya no? ¿Ya te has olvidado de mi aniversario? Si nos conocemos hace ya un año y pico. Pues eso estamos, perdona. El primer año es todavía la fase bonita de la relación. Pues no tiene... Sí, Miguel. La fase bonita puede durar indefinidamente. Ya, bueno, claro. Que cuando crees que... Como esto se graba el 19 de marzo, pero se emitirá el 3 de abril, no hay mucho riesgo de que nos caduquen, por ejemplo, en la mentalidad informativa, nada de lo que pudiéramos tratar hoy, que fue de actualidad, seguramente sería noticia o no de la manera que la abordaríamos hoy, el día que esto se emite. ¿En el humor pasa un poco igual o no? Es decir, ¿cuánto puede durar un chiste sin caducar? ¿Me estás entrevistando? Sí, claro. ¿Cuánto puede durar un chiste sin caducar? Depende del chiste. Los míos son como de titanio. Mis chistes, hasta los de actualidad, esos van... Eso puede verse... Entran bien. En cuatro años no... Son como comida de astronauta. Astronauta. No querían luego que echarle un poco de agua hirviendo. Y ya está otra vez friquísimo. Recuerdo que una vez te pregunté en el piloto qué era lo infalible cuando veías que un espectáculo no daba o que querías animar el... Despertar el humor en el auditorio, pero un auditorio muy, muy duro, y te dije, entonces, ¿qué hay que hacer? Un pedo. Un pedo y lo de pisar el rastrillo y que te den la cara. Siempre. Eso siempre funciona, ¿eh? Su poquito de slapstick, una escalera larga y otro amigo al lado, y que te llame y girarte y... Eso siempre bien. Bueno. ¿Y pedo también? Pues pedo siempre. Aunque sea un público muy distinguido. Si es que... No sé. Pedo, un buen pedo. Mentira, tiempo. En su buen timing, su buen timbre de pedo, no fallan nunca, 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 nunca. Sonoro, bien sonoro, ¿eh? Y pisar plátanos, siempre. También. De hecho, es que hace poco estoy hablando con... No recuerdo quién era. Que me jode muchísimo la gente esta que va de como de... Pues si fueran franceses, ¿no? Como ellos que reniego del humor físico. Esto es tonto. No, no, ¿qué te digo? ¿Sabes que yo el humor físico... Es como... Perdona, 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 pero la comedia física es increíble. O sea, quiero decir, Mr. Bean, subido en un coche descapotable, haciendo así... Haciendo así, eso es memorable. Por favor, es que me vas a decir... No, es que yo, Mark Maron... Por supuesto, Mark Maron es un cómic espectacular, increíble, subreocurrente, muy inteligente. Pero eso es insuperable. Pero... Pero... Y solucionado. Sí. Te has entendido que... Has hecho un meme ahora, yo creo. Sí. Mira, justo, yo te iba a decir. Considero oportuno que... Igual que... Ahora mismo estamos, los cómicos somos como un carruaje de caballos. Justo en el año en que Henry Ford se inventó el Ford T. ¿Eh? T. T, ¿no? Sí, T. Sí, T, T. Pues... ¿Sabes qué? Claro, cuando llegó el coche, era obvio, en plan de... Los carruajes de caballos ya no... Se acabó. O sea, son como mucho un adorno para la feria de Sevilla. Y habría que llevar cuidado con eso, porque a los caballos les da calor. Y eso no puede ser. Sí. Que dejen ya de utilizar eso, por favor. Las calesas. O que las son solamente en invierno. Coches, coches de caballo, creo que se llaman, ¿no? ¿Calesas? Sí, pero no, que en Sevilla no se llaman calesas. No se llamarán como diga yo, se llaman coches en caballo de Sevilla, hombre. ¿Ves cómo no estamos en la primera fase? Yo vengo de Sevilla. En Sevilla, hombre. Yo estoy en Sevilla. Que no se dice... Mira, yo en Sevilla estoy. Yo en Sevilla estoy. ¿Cómo quiero? Yo en Sevilla estoy. Que eso, mira. ¿Sabes qué estoy en contra del...? Estoy en contra del humor acentual. Estoy en contra del humor acentual. Ahora en vasco. Si quisiera, podría. Pero no me desvíes. Los cómicos somos como esos... Estoy radicalmente en contra de este humor acentual. Como esos carruajes. Porque el coche, evidentemente, dejó obsoletos los coches de caballos, pero hubo como un movimiento relacionario por parte de todo el gremio de los caballeros y los carruajistas. Que decían, no, no, pero es que no sé cuántas tal... Es absurdo. O sea, estáis condenados a que todo desaparezca. Sí, pero ellos no lo sabían porque estaban en esa pulsión de la historia. Por eso yo estoy aquí para decirle yo a todos mis compañeros cómicos que cuanto antes dejemos de hacer el ridículo, mejor, en el momento en el que alguien se inventó un meme, que el hecho de que haya cómicos todavía ya es absurdo. Ningún cómico nunca jamás podrá hacer un chiste que sea la mitad de gracioso que un buen memardo. Esto es así. O sea, a mí ha habido memes que me han hecho llorar, llorar por el suelo. Uno en concreto recuerdo, recuerdo uno en concreto, que era... Que se te ilumina la cara de una manera. Mira. Pero, hombre, que podéis convivir los cómicos y los buenos memes. ¡No! ¿Por qué? ¿Tú has visto Breaking Bad? Hace mucho tiempo. Yo no lo he visto, pero me da igual. Sale, el que hacía, es que no sé de qué personaje, pero había como dos... Estaba Walter White, ¿no? Era el que el... Gemma siente. El protagonista. Y luego había otro personaje también que carecía de pelo, que era como su primo o algún amigo suyo, algún tipo de socio, ¿no? Que tenía así un poco como de cara, como de... Como si fuera un poquillo de falta, así como un poquillo así, ¿no? El cuñado. El cuñado. Pues bueno, pues el... El meme era una foto como de un parque, ¿vale? Estático. Porque como el... El meme es un constructo conceptual, es que era igual todo, es increíble, es lo mejor que hay. Entonces, salía como el cuñado, como si estuviera a la altura del suelo, con la cara como de... Y encima salía Walter White, haciendo como... Joder, joder, joder. Y entonces, en el texto, el texto ponía, yo cuando son las 9 y 12 y entro a trabajar a las 9 y 13 y mi perro decide echar una mierda en el parque. Como, ¿sabes? Como diciendo... Entonces era... Yo como como... Tengo prisa, estoy viendo que ir a trabajar, que entro en un minuto y espero... Y el otro... Bueno, yo por el suelo, en fin, dando golpes así. ¿Sabes qué hace prisa de verdad? Cuando te rías como un niño pequeño, en plan... Ah, 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 ah. Pues yo me estaba riendo así. Yo, mis compañeros cómicos, son todos los mejores. Ninguno jamás me ha hecho darme ah, 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 así de risa. Pero, hombre, pero... La comedia tiene que... ¿Quién hace evolucionar la comedia? ¿Te digo yo a ti cómo funciona el periodismo, Sastre? No, pero... ¿Te digo yo a ti las fuentes que tienes que citar? Pero, hombre... ¿Te digo yo a ti cómo dar la hora en el hoy por hoy? Pero, no... Te digo yo a las nueve de la mañana a las ocho en Canarias, ¿eh? ¿Te digo yo a ti eso? Que no, que no. Simplemente estoy intentando... ¿Te digo yo cómo darle el pie a Ángels para que diga sus moviles? ¿Qué, pero estoy...? ¿Te digo yo a ti qué hacer cuando lo voy por hoy en agosto? No, a una sección de electromecánica de bricolaje. ¿Te dije yo a ti eso? ¿Te dije yo a ti eso? ¿Fui yo el culpable de que hiciera semejante aberración radiofónica? Bien contento estoy de la... Monté un timbre. ¿Lo hubieras montado tú? Lo monté justo después que tú. No supiste montarlo. Lamentable. El timbre. De todo punto, lamentable. No supiste montarlo. Pero, ¿qué dices? En la actualidad de mi casa, no te estoy diciendo cómo funciona, te estoy diciendo que la comedia creo que tiene más futuro del que tú mismo le ves a tu propio negocio. Que se ha acabado ya habiéndome merengues, habiéndome merengues de internet. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que me siento como un carbonero. ¿Pero qué te pasa? Es absurdo que mantengamos este negocio. Desde aquí os lo digo. Berto, cansado. Laura Márquez. Dejad... Todos a la vez. Dejámoslo. ¿Y a qué te vas a dedicar? ¡A hacer memes! ¿Y crees que te van a salir también como a los memólogos? La verdad es que no. Como ese del perro cagando un minuto antes de llegar. Es que... Increíble, memardo, espectacular. ¿Tú usas en el móvil? ¿Mandas más GIFs, stickers, emoticonos? Depende de la persona. Depende de qué código tenga yo de comunicación. A cada persona le mandas una cosa distinta. Un código diferente con cada uno. ¿Perdad que si algo comparto siempre con todo el mundo es que soy bastante escueto? Sí, la verdad es que no escribes mucho. Escueto. No. Yo mando muchos stickers, ¿eh? Muchos stickers. A veces también, pero uno solo. Yo mando mucho el de la señora que se pone la bolsa en la cabeza. Sí. Ese me hace mucha gracia. La de la... Sí, la... ¿Vecina de Valencia? La vecina de Valencia. La vecina de Valencia. Eso es, sí. Puta, puta, puta. Efectivamente. Sin ser yo nada más. Sí. ¿No ves? Otro memorándolo insuperable. Jamás, jamás. De los mejores stickers, ¿eh? Que hay. Facu Díaz. Un cómico excepcional. A que le tengo un aprecio increíble. ¿Os conocéis? Os conocemos personalmente. Un cómico brillante, ocurrentísimo, inteligente. Todo. Te hace reír y también pensar. Estupendo. Jamás se le habría ocurrido que dos vecinas locas del coño, una le echara orina a la otra y se puchera y dijera, puta, puta, puta. Hombre, no es insuperable. Insuperable, insuperable. La verdad es que la vida tiene estos giros, sí, sí. Es terrible. Sí. Uso mucho también el de Lola Flores abrazándose con Rocío Jurado. Eso no es comedia. Eso es historia de España. Correcto. Es que hay... Y luego hay mucho sticker de tres rombos, ¿eh? Sí, mucho sticker cochino. Esos no los uso. Yo uso... El que más uso con mucha diferencia es el de un viejo que está como en un programa así tipo el ya que de... Patricia. Patricia. Buah, qué tardes el diario de Patricia. Y aplaude y hace... Sí. Y yo uso mucho también el de Rajoy. Porque me representa sobremanera ese. Digo, soy yo el... Rajoy en el barco diciendo adiós y haciendo... Adiós. ¿Quién es este? Sí, pero eso no es comedia. Eso es otra cosa. Dándome la razón. No, te la estoy quitando. Me acabas de escuchar. Acabo de decir, eso no es comedia. Es otra cosa. Sí, es comedia, sí. Bueno, es un subgénero de la comedia, pero también es periodismo. No. Sí, hombre. Es una manera de contar la realidad. Mira, si todo vale... Costumbrismo. Es costumbrismo. Estamos a un paso de acabar... Diciendo, bueno, eso es como todo, ¿no? Eso es como todo. Y partido a partido. Sabes que no hay rival pequeño. Esto es que eso ya no se dice en el fútbol, ¿no? Sí, no hay rival pequeño. Sí, hombre. Ni igual que lo de la cámara del asador. No se dice la cámara del asador. Sí se dice. No, que no. ¿Tú has visto poca zona mixta últimamente? Muy poca. Se dice, se dice. Ninguna. Se dice. He estado poniendo en práctica, intentándolo esta semana, ese truco que me enseñaste la semana pasada, lleno de sabiduría, de cómo intentar dejar la mente en blanco, porque sabes que yo he confesado que soy incapaz de no sentirme culpable cuando no estoy haciendo algo que yo considere como útil, ¿no? Esta mentalidad utilitarista. Porque eres de raíces católicas. Pues parece que esté... Que haya heredado yo la culpa y el calvinismo. Efectivamente. Bueno. Y entonces tu truco, recordémoslo, consistía en sentarte tranquilamente con toda la pachorra y nombrar las cosas que tenías a tiro de vista. No me sale. O sea, me sale, pero pienso, ¿qué haces? Como pienso... Ahora pienso... Foco. Cámara. Agua. Pablo. Carlos Gema. Gema, Carlos, Pablo. Miguel, Sagasta, Cánovas. Pero pienso, a la vez, hay una parte recóndita en mi cerebro... Está todavía diciendo cosas. No, me está mirando... Me está mirando un sticker de... ¿Qué haces? Es que esto es una cosa que requiere práctica. Ya. No puede hacerlo así. No me sale. Yo llevo años siendo idiota. No... No, eso... Es que es al revés. No me parece idiota. Me parece, de hecho, muy inteligente. Porque la cabeza necesita... Hay un momento que necesita poner en barbecho el cultivo de las ideas. Qué bonito te ha quedado. Gracias. Y qué cierto, por otra parte. Bueno, no sé. Te recuerdo que estás jugando con la liga de... O sea, contra el campeón de la Champions League. Pues necesito que me dejes jugar un poco, ¿no? ¿Sabes? El chiste legendario que hay de niño... Llama al ascensor. El niño dice, ascensor. ¿Sabes que yo eso lo hice de verdad de pequeño? Esto en mi casa es una historia que se ha contado un millón de veces. Porque, claro, si yo fuera... Mi padre también lo contaría en plan de... Hijo, es subnormal. Porque de pequeño me dijeron, Miguel Higo, ¿llama al ascensor? Y yo fui. Salí al rellano y dije, ascensor. No, y esto no es broma. O sea, de verdad lo hice. Bueno, pues oye. Lo hice. De hecho, supongo que a lo mejor el chiste vino de ahí. Vino de que... Un vecino, una vecina. Mi padre se lo contaron y ya... Y soy un meme desde pequeño. Es posible. Pero quiero decir, o sea, no voy a llegar tú ahora a hacer mi técnica. Claro que no. Evidentemente. Bueno, pero lo estoy intentando. Porque noto que lo necesito. Mucho. El truco está en no parar. Nunca. O sea, cuando tú haces todo, y de repente aparece tu otro yo, y te dice, ¿qué haces? ¿Eres tonto? Tú le dices, no puedo ahora. No puedo contigo. Estoy a otras cosas. Y sigues. Ventana. Suelo. El suelo está bueno porque puedes estar un rato y no cambia. Suelo, suelo. Suelo, 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 suelo. Y así te vas quitando. Y mientras que el otro siga yo hablando, no, tal. Si hay gente que no tiene monólogo interior, no me lo creo. Mentira. Gente que no se habla nada. Quieren llamar la atención. Es como la gente que va... Yo creo todo. La ferteis y tiene novio. Y quieres un rato de llamar la atención. Ya. ¿Qué te vas a hacer la vuelta? Ya, bueno. Está muy bien. Pero no vas a ferteis tampoco. ¿Sabes? Que vas a hacer pancarta también. Programa ese, eh. Es lo mejor que hay, pero... Molaría ser rotulista de First Dage. El que pone ahí los rótulos de... Es la verdad que eso es un buen romantante. Flipado. Pero a lo que... Estábamos. La gente que dice que no tiene monólogo interior. No puede ser. Todos nos hablamos un poco. Es mentira, es mentira. Son unos flipados que van. No es que son muy especiales. Como... Es que nací el 21 de febrero. Pues sí. Máquina. Ya, ya. No son tan especiales. Porque es mentira, sobre todo. Vamos a tener monólogo interior. Todo el mundo pensamos algo en algún momento. Es que, claro. Ellos que piensan en colores. Ya. En latillas. Rojo, 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 rojo. No, rojo ya es... Eso es ideología. Bueno, pero es que no puedo ilustrar el rojo haciendo... ¿Cómo quieres que suene el rojo? Quiero decir que no. O sea... No, porque el rojo es una convención por la que le llamamos rojo. Pero ellos si no tienen monólogo interior lo llamarán de otra manera. Pero luego sí que hablan. Visualizarán el color. Pero luego sí que hablan. Pero eso ya... Otra cosa es que me dicen una persona sorda. Igual vale, porque igual no... No ha escuchado nunca. No ha escuchado nunca. Y a lo mejor... No lo sé. Que igual estoy metiendo una gamba espectacular. Y luego se me mandan aquí a la puerta todos los sordos. Y... No, pero en serio. Quiero decir. La gente que no tiene monólogo interior... No puede ser. Son todos subnormales. ¿Quieres un pido disculpas ahora? Que a lo mejor no... Y lo siento muchísimo. Bueno, ya está. Esta semana tampoco vamos a matar a nadie porque vamos a dar por vivo a todo el mundo. Oye, quien sí murió fue Joan Miro. Te saco esto a colación porque el otro día estaba escuchando un podcast muy interesante que ha hecho Diego Fortea sobre la figura de Luis de Lodmo. Y entonces está recuperando grandes entrevistas que hizo Luis de Lodmo a lo largo de sus muchos años. De trayectoria. Y entrevistó una vez Luis de Lodmo, debía ser principios de los 80, a Joan Miro. Y le pregunta por Picasso y por qué hacer con el Guernica. Que entonces no se sabía si el Guernica iba a volver a Madrid. Si volvía a Madrid donde iba. Bueno. Entonces habla Miro de Picasso. Y hay otro momento en que Luis de Lodmo le pregunta a Miro por... Y Miro cuenta que tiene una gran relación con Picasso, que son amigos y tal. Y dice... ¿Y Dalí? ¿Qué opina de Dalí? Y entonces Miro le dice... ¡Uy! Ese es un bicho. Yo de ese no quiero saber nada. Entonces me acordé de ti. Porque erais Miro, Picasso y tú los que ya advertíais sobre Salvador Dalí. A mí luego... Un mal bicho dijo, ¿eh? Se me dijo de todo. No, ¿quién te dijo de todo? Internet. Internet. A mí Internet luego me puso a caer de un burro. Pero Internet también te ensalzó. Es que esto es como... Verdad, es que sobre esto tengo una teoría. Es como cuando se dice... Es que Láser ha dicho esta mañana... Bueno, ¿Láser quién de Láser? Tú eres Láser, por ejemplo. No, no, no. Sí, sí. Una cosa... Pues mira, una cosa es que... No, no continuamente. No. Los periodistas. Una cosa es que... Según el PP no sé cuánta. Y a lo mejor es Rafa Hernando que como... Bueno, pero no puede traerlo en cuenta. Ah, stop. Si alguien... Rafa Hernando. Si alguien está hablando como portavoz del PP, si está hablando Borja Semper, que es portavoz del PP, es el PP dice. Claro. O en el PP dicen, si quieres, por ser menos preciso. Pero sí, lo que diga un periodista de la SER o lo que diga un periodista de Radio Nacional es lo que dicen esos medios de comunicación. No, pero tú eres la cadena de la SER ya. Bueno. Yo no. Pero cuando hay un tertuliano o una analista que da... a su opinión, y para eso son convocados, para generar mesas plurales en las que haya distintas opiniones... Dile a Ángels que una asociación de plantas en la radio es difícil. Pero pues tiene muchísimo tirón. No digo que no. Abrimos teléfonos y se colapsa la centralidad. Porque tenéis a los oyentes adiestrados como a corgis, pero no es fácil. Bueno, no es fácil, pero la gente lo entiende y se entusiasma. Sí. Y hacemos que la gente sepa más de las plantas. Sí, pero es difícil, porque se ponen a describir plantas. Estas de colores... Yo como... No, la estoy viendo. Tienes que poner un poco de tu parte primero. Ya lo hago, ya. Y luego, la gente que es muy plantera, le entusiasma la sección. Yo soy muy plantero. Pues entonces, y ahí estás, escuchándola. Y además, puedes verla también en redes sociales. Y en internet. Te he dicho yo que no la escucho. Te he dicho que quita la radio cuando salga la sección. ¿Qué quieres? Que hagamos secciones más fáciles. ¿Eh? Lo fácil. Que vayamos a lo convencional. Pedos. A los pedos. Nos demos con un rastrillo en la cara. No, a ver eso. Pues no, Miguel. Pedos, pedos, pedos. Hay que ser un poco arriesgado. Los cocos. Un poco arriesgado. ¿De cocos quieres que hagamos? Chapotear en un cubo. He perdido el hilo. Ya no sé qué estaba diciendo. Perdón. Es que, ¿qué más? No, no. Es que hoy has venido muy ofensivo, ¿eh? Sí, no, tampoco. Bueno, ofensivo. Ah, que estabas diciendo que aquí hace mesas plurales. Sí, pero ya lo he dicho. ¿Ahora las efemérides? Venga, va. ¿En serio? Te quiero mucho, Miguel. Yo también. Mira. Tenía un dato bueno, pero no lo voy a dar. Mira, dos. Oh, y tenía una frase de Dora Mar. Venga. ¿No dices que hay que cortar tanto? Que dijo que Picasso es, como todos los españoles, anarquista y creyente. Y creo que estamos en las contradicciones, ¿eh? ¿Te ha dado tu pensamiento? ¿Esto que lo dijo? Dora Mar. Bueno. Dile que no. No sé si conocía a los españoles, pero a Picasso lo conocía. Sí, a Picasso. A Picasso lo conocíamos todo. No, todos, ¿no? El primer coche que tuve yo, un Sara Picasso. No. ¿En serio? Iba súper bien. Iba. Pero feísimo ese coche. No es feo. ¿El Sara Picasso? El primero. Muy feo, muy feo. No es feo. Tenía los faros así. Que luego los faros se... Casi. El sistema eléctrico a veces fallaba el faro. Y entonces iba bizco. Que si, corría. Casi tan feo como el... Hacía múltipla, casi. ¿Qué dices? El Sara es mi primer coche, el Picasso, ¿eh? El primero fue un Panda. Gris. Hombre, claro. Un Panda negro. Pero porque yo hasta que no nos pudimos comprar un coche tuvieron que pasar años. No, a mí el Panda es carísimo. Con el sueldo de Liquea te compraste el Panda. Pues el Panda era un buen coche también, ¿eh? El Panda era un buen coche. Pues el Sara Picasso también. Mira, hablando de... Eran cinco marchas, ¿no? Seis ya no tenía. No, cinco seguro. Cinco, cinco. Es Panda cuatro. Hablando de Mardos, tal día como hoy, pero de 1975, Anatoly Karpov se convierte en campeón del mundo de ajedrez por incorporación de Bobby Fischer. Este dato ni me va ni me viene. Pero hay un Mardos de internet increíble, de un programa de televisión ruso. Me entren a un niño que se ve que es muy bueno jugando al ajedrez. Un niño muy pequeño, un niño que tiene cinco años igual. Un infante ternesco, 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 ternesco. Y entonces entra al programa. Esto es todo. ¡Polá, estuva! ¡Dibroida! ¡Dibroida! Y entonces de repente viene el presentador. ¡Dibroida! ¡Dibroida ya! Y entonces le dicen al niño. Bueno, sabemos que eres muy bueno al ajedrez. Y este niño está contento. En plan, están mis padres, están viéndome en directo, tal, no sé cuánto. Le dice, sabemos que eres muy bueno al ajedrez y por eso te hemos traído. Pero no es que no hay, ni por hoy ni ya, para que juegues aquí al ajedrez. Y el niño está diciendo, voy a quedar de puta madre. Y le dice, pero una cosa, pues lo hay niña. ¿No vas a jugar contra mí? Y el niño ya dice, ¿eh? Y dice, ¿vas a jugar contra Anatoly Karpov? Y de repente entra Karpov, ahí está, riéndose y le dice, 25 veces campeón de ajedrez del mundo. Medalla de la Unión Soviética del ajedrez. Y el niño empieza a llorar. Es mejor de marco que he visto en mi vida, después de ver el perro cagando. Y está muy bien esto. Y ahora ya sí, enfermedades puras. Tanto que hablabas tú de pluralidad en la ser. Toma. ¿Qué? ¿Esto que acabas de contar? No, no, a lo que voy ahora. Ah, vale. Se conmemoran dos fechas de sendos mártires que dieron sus vidas. ¿O 3 de abril? Sí, que dieron sus vidas en pos de los demás y que se sacrificaron porque el resto estudiáramos bien. Porque tal día como hoy, del año 33, según la iglesia cristiana, se produce la crucifixión de Jesús de Nazaret. Y tal día como hoy, de 1922, en Moscú, Joseph Stalin se convierte en el primer secretario general del Partido de la Unión Soviética. Es que tienes como... Hablo de Joseph y se me eriza el vello. Hacía así muy bien. Eso que mejor lo ha hecho de todos. ¿De reírse? Muertos. Estos fuera. Muertos. Muertos, muertos. Estos, estos. ¿Lo que hacía? ¿Estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? Sácalos de aquí. Matarlos. Bueno, pues, sus motivos tendría. Sus motivos tendría. El bueno de Joseph. Bueno. Dos mártires. Dos causas. Has hecho buenos memes hoy Buenos memardos Buen merengue Buena cosechita El mejor es el de Mr. Bean Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros conmigo Son todos increíbles Quiero que sigan todos haciendo comedia ¿Estás comiendo tus palabras? Sí, que son todos los mejores Pero esto que has dicho tan envalentonado ¿No era el fin de la comedia? Bueno, pero ¿Una licencia? Sí Era como un poema ¿De quién? No sé, no me gusta la poesía ¿No te gusta nada la poesía? Oye, pero un poema sabrás Uno El que sea Señoras y señores El escuro de los flores Y el huevo de los caracoles ¿De qué poeta es? Venga, por favor, vamos a acabarte ya Vale Miguel, hasta la semana que viene Si todo va bien Porque hace muchas semanas que no nos vemos en realidad Correcto Vale ¿Me habrás escrito, tú crees? Siempre sí ¿Qué meme crees que me habrás mandado? Un... Un audio Ah, pero eso no es un meme Un pedo Adiós, Miguel Perdón por tan poco Y gracias por ser como eres Sastri Maldonado Sastri Maldonado Es un videopodcast De ser podcast Y la coproductora Esto no es culpa de nadie Como dijo el otro día Un colega Realización sonora Roberto García Se contó que tenía un vecino Producción Gemma Jiménez Ser podcast Y Belén Villa Que se lo quemó el colchón Y cuando se lo contó Lo dijo Esto no es culpa de nadie Realización y coordinación de vídeo Pablo Palacios Roberto Cuadrado Y Carlos Córdoba Es la culpa de nadie Redes Mariola Sarrió Y presentado Por José Luis Sastri Y Miguel Maldonado Puedes ver y escuchar Este videopodcast En Ser podcast Youtube O en tu plataforma favorita